Gabriela López Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar a nombre propio y del senador Rafael Espino de la Peña, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de sentencias condenatorias. Por favor. Muchas gracias. Es bien sabido que los mexicanos no tenemos la costumbre de denunciar los actos delictivos. Primero, por miedo a las represalias de cualquier índole y segundo, por no creer que el sistema de justicia penal castigue a los delincuentes. De acuerdo con datos de impunidad cero en nuestro país, de 100 delitos que se cometen, solamente seis son denunciados y de ese número solo el 0.8 se resuelven, menos del 1%. Esto nos coloca a escala global como un país con alto índice de impunidad. Para corregir esto, todos los mexicanos, junto con la Federación y los estados, debemos trabajar en el fomento a la cultura de la denuncia, que es parte del problema y también nuestra responsabilidad al ser ciudadanos comprometidos con la situación del país. Sumado a esto, en los últimos años nuestro sistema de justicia penal ha introducido buenas prácticas para ayudar en la resolución del problema, pero esto no se resuelve de la noche a la mañana. Me gustaría destacar que en nuestro sistema de justicia penal existe la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dentro de sus múltiples normas permite a los imputados que llevan su proceso en libertad, basado en el principio de presunción de inocencia, que en el caso de recibir sentencias condenatorias y después de haber pasado por el debido proceso, se internen voluntariamente en el transcurso de los siguientes cinco días. Sin embargo, la buena voluntad no es una virtud de los delincuentes, ya que la gran mayoría de ellos al recibir una condena como consecuencia de una resolución judicial desaparecen. En este sentido, es importante mencionar que desde hace varios años los gobiernos han tenido que destinar recursos humanos y económicos para realizar los protocolos de reaprensión de los imputados y que en muchos casos estos no finalizan con éxito, al no lograr dar con el paradero de los delincuentes y poner en riesgo, en peligro la integridad física y moral de las víctimas. Por ejemplo, en junio del 2020, la Fiscalía General de la República dio la orden de aprehensión a una persona que fue inculpada por tráfico de indocumentados en Tlaxcala. En un juicio oral se le dictó sentencia condenatoria por ocho años de prisión. En el transcurso de los días establecidos, esta persona no se presentó. Por esta razón, hoy les presento, junto con el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia, una iniciativa para reformar el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Iniciativa que busca modificar esta ley para ejecutar la sentencia condenatoria en el momento de ser establecida, en caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y no dejar la opción al culpable de internarse voluntariamente en el periodo de cinco días. Así evitaremos la impunidad y aseguraremos castigo a quienes cometen crímenes. Esta propuesta tiene otros objetivos, como garantizar la seguridad de los afectados, víctimas y hasta denunciantes, hacer eficientes los recursos humanos y económicos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales, sobre todo combatir la impunidad que sufre nuestro país. En atención a lo previamente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer y tercer párrafo del artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar de la siguiente manera. Artículo 102, puesta a disposición, primer párrafo, el juez o tribunal de enjuiciamiento, de manera inmediata que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al juez de ejecución y a la autoridad penitenciaria. Tercer párrafo, si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, en caso de contar con medidas cautelares impuestas por el juez de control, subsistirán hasta en tanto, el juez de ejecución ordene su reaprensión inmediata para el cumplimiento de la pena de prisión. Es cuanto, senadora presidenta. ¿Para qué tema, senador? Adelante. Para solicitarle a la disertante, si fuera tan amable, de admitir mi firma en respaldo a su iniciativa. Para que tome nota la secretaría y también el mío, por favor. Se turna a las comisiones de Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores. Ahora se le concede el uso.